Ideas para pintar las paredes con motivos geométricos. Cuando queremos darle un aire nuevo a la vivienda, una de las formas de lograr un mayor cambio sin poner la casa patas arriba es hacerlo con la pintura. Por supuesto, ideas para pintar las paredes hay muchas. La clásica, modificar el color de los muros ya será suficiente cambio como para notar la diferencia. Sin embargo, podemos ser más creativos a la hora de jugar con la pintura, abrir la mente a otras opciones, como colorear el techo o las puertas puede ser otra opción. Pero, si solo quieres centrarte en los muros, hay una alternativa de los más creativa, utilizar motivos geométricos. Utilizar triángulos, cuadrados, rombos o simplemente líneas formando figuras que juegan con la geometría le dará un dinamismo a las paredes que no conseguirán con la forma habitual de pintar. Además, en la mayoría de los casos, esta lección nos permite empelear destinos clores en combinamismos parias del círculo cromático. Bien en la gama de los análogos, si queremos paredes armónicas, bien complementarios, si queremos contraste. En cuanto a las formas geométricas, podemos optar por utilizar plantillas del mismo tamaño para generar una trama de elementos perfectamente iguales. O jugar en cambio con destinos tamaños o orientaciones, boca arriba o boca abajo, para lograr un efecto más dinámico. Las formas con picos, rombos o triángulos tienden a darle un aire más enérgico que las formas cuadrangulares, cuadrados o rectángulos. Por supuesto, podemos combinar ambos, por ejemplo, mezclando cuadrados y triángulos en una sola pared. Podemos elegir una forma e emplearla de forma repetitiva, como en una trama. Podemos incorporar unas dentro de otras, por ejemplo, cuadrados o rectángulos más o menos concentricos. O bien interseccionarlas, especialmente adecuado con círculos, elegiendo un tono de perso para las intersecciones. En cuanto a colores, además de las combinaciones mencionadas antes, podemos optar por tonos de la gama de los pastel si queremos conseguir estancias suaves y ligeras. O bien elegirlos fuertes y vivos si queremos que nos aporten alegría. Por supuesto, existe también la opción multicolor, es decir, la emulación de un arco iris a través de las múltiples formas geométricas que utilicemos, muy adecuado especialmente en habitaciones infantiles. Es como para muestra, un botón. Aquí os dejemos diferentes ideas para pintar las paredes con motivos geométricos. ¿A qué son curiosos? Y si lo que buscas en saber cómo decorar tu vivienda, te encantará el curso de 10 pasos para decorar tu casa que tenemos en nuestra decolantadera en el que damos un recorrido introductorio por las 10 fases que conlleva un proyecto decorativo ¿Para qué acabas siendo todo un experto por menos de lo que cuesta una cena? Gracias. Ideas para pintar las paredes con motivos geométricos. Cuando queremos darle un aire nuevo a la vivienda, una de las formas de lograr un mayor cambio sin poner la casa patas arriba es hacerlo con la pintura. Por supuesto, ideas para pintar las paredes hay muchas. La clásica, modificar el color de los muros ya será suficiente cambio como para notar la diferencia. Sin embargo, podemos ser más creativos a la hora de jugar con la pintura. Abrir la mente a otras opciones como colorear el techo o las puertas puede ser otra opción. Pero, si solo quieres centrarte en los muros hay una alternativa de los más creativa utilizar motivos geométricos. Utilizar triángulos cuadrados rombos o simplemente líneas formando figuras que juegan con la geometría le dará un dinamismo a las paredes que no consiguieran con la forma habitual de pintar. Además, en la mayoría de los casos esta lección nos permite emplear destinos glores en compinamismos parias del círculo cromático. Bien en la gama de los análogos si queremos paredes armónicas bien complementarios si queremos contraste. En cuanto a las formas geométricas podemos optar por utilizar plantillas del mismo tamaño para generar una trama de elementos perfectamente iguales o jugar en cambio con destinos tamaños o orientaciones boca arriba o boca abajo para lograr un efecto más dinámico. Las formas con picos rombos o triángulos tienden a darle un aire más enérgico que las formas cuadrangulares cuadrados o rectángulos. Por supuesto podemos combinar ambos por ejemplo mezclando cuadrados y triángulos en una sola pared. Podemos elegir una forma y emplearla de forma repetitiva como en una trama. Podemos incorporar unas dentro de otras por ejemplo cuadrados o rectángulos más o menos concentricos o bien interseccionarlas especialmente adecuado con círculos eligiendo un tono de perso para las intersecciones. En cuanto a colores además de las combinaciones mencionadas antes podemos optar por tonos de la gama de los pastel si queremos conseguir estancias suaves y ligeras o bien elegirlos fuertes y vivos si queremos que nos aporten alegría. Por supuesto existe también la opción multicolor es decir la emulación de un arcoíris a través de las múltiples formas geométricas que utilicemos muy adecuado especialmente en habitaciones infantiles. Es como para muestra un botón aquí os dejemos diferentes ideas para pintar las paredes con motivos geométricos a que son curiosos y si lo que buscas en saber cómo decorar tu vivienda te encantará el curso de 10 pasos para decorar tu casa que tenemos en nuestra decolantadera en el que damos un recorrido introductorio por las 10 fases que conlleva un proyecto decorativo para que acabas siendo todo un experto por menos de lo que cuesta una cena gracias y c